Hola gente, pues aquí seguimos en LEGO City Undercover, me parece que tengo que ir al parque de bomberos. Tengo una gallina, vale, me parece que tengo que ir al parque de bomberos, así que vamos en esa dirección. ¡Flaca! Aún hacerle descapotable. Vale, pongo nitro y se me acaba el nitro, así que voy normal. ¿Esto qué es? ¿Un tractor? ¿Qué coche es ese? ¡Bonito coche! ¡Bonito coche! Me gusta ver descapotable, lo siento. Pero prefiero descapotable. Sí, hay unos cochinos volando en globos. Vale. Mira el Game Pub. ¿Vale? Estoy muy cerca. De verdad, Vini. Vale, pero cuanto antes me traigas ese barco de bomberos, mejor. Vale. O sea, estoy sacando el audio del Game Pub para que se escuche a la gente que hable en el Game Pub y no tengáis problema. A ver. Pues estamos cargando otra vez. Qué raro esto. Me suena que ya lo hice y no se ha guardado. Parece que no. Vale. Claro, esto ya lo había hecho. En equipo. No me cabe la menor duda. No le sople. En equipo. Lo que quiere decir que hay que conocer a los compañeros. A ver, ¿cuál es mi tarta favorita, Pete Peterson? La de chocolate. Hasta el novato lo sabe. De acuerdo, Pete Peterson. Vamos a comenzar su formación. Bien, vamos con la formación. Traiga para acá, hombre. Pero si ni siquiera le he dicho lo que tiene que hacer. Lo siento. Es que me he emocionado. Con los extintores no se juega. Le queda claro que no son juguetes, hombre. Venga conmigo. Y se pone a jugar él. López Delgado. ¿Qué onda? Él se encargará de su formación básica. Yo debo preparar un discurso sobre lo importante que es elegir bien las tartas de cumpleaños. Eso. Sobre las tartas de cumpleaños. Buen entretenimiento. Mucho gusto. Mucho gusto. Venga. No hay que vestir como tal, ¿no crees? Hay un nuevo y reluciente uniforme en el garaje central. A ver si consigues abrir la puerta. Es caro que lo consigo, hombre. Habría sido demasiado fácil. Habría sido demasiado fácil. Si rompo esto y ahora hago así, ¿qué? Tengo que ser astronauta. Rojo, azul, amarillo y verde. Vale. Ahí hay un chisme de pintura. Parece que alguien olvidó terminar de pintar la puerta del garaje. Parece. Vale, vamos a pintar la puerta. Mierda. Eh, mierda. Quita, no quiero sacar fotos. Ve. ¿Cómo se pintaba? Ah, vale, sí. Vale, pues ya está. ¡Ya soy bombero! Apago incendio. Ha desbloqueado Chase McCain bombero. Nuestros uniformes son bien elegantes. Bueno, es mejor que vayamos poco a poco. ¡Oh, no! ¡Mira! ¡Un incendio descomunal! Es que no hay nadie que pueda... No te preocupes. Con un buen trabajo. ¡Genial! Serás un buen... ¡Sí! Últimamente han aumentado los incendios. ¡Bien hecho! Un momento. La puerta está cerrada. ¡Oh! Y una inocente llave de paso está encerrada adentro. ¡Mira aquí! Un hacha. ¿Crees que puedes usarla para romper la puerta? No te preocupes. ¡Claro que puedo, hombre! No te preocupes. Estás hablando con Chase McCain. ¡Hala! Ya está desbloqueado. ¡Chispa! ¡Oh! ¡Mira! Por accidente a uno de tus futuros compañeros se le ha ido la mano con la presión de la manguera. ¡Oh! ¡Habrá que pueda ayudar! Con la presión de la manguera. Una llave de paso cerca. Es justamente lo que necesitamos. Una llave de paso para reducir la presión. ¡Suspaña! Vale, pues ya está. ¡Habrá que pueda ayudar! ¡Has batido un récord! ¡Muy bien! Has acabado en un periquete, ¿no? Vamos a la siguiente zona. ¿Te parece? ¡Qué sorpresas nos aguardarán allí! Eso, ¿cuál es la siguiente zona? ¡Ábrete sésamo! El sésamo se abrió. ¡Ábrete sésamo! El sésamo se abrió. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh no! ¡Mira! ¡Varios compañeros tuyos están atrapados en ese edificio! ¡A que soy un buen actor! Bueno, diles a los demás por dónde deben ir con la cama elástica. Así podrás... Vale, es fácil. ¡No me hagas atrapado! ¡A la izquierda! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Sí! ¡Salta! ¡Ah, bien! ¡He salvado a uno! ¡Qué artista! ¡Eres un hacha! ¡Y salvo a todo el mundo! ¡Ya le mando! ¡Quedan otros dos! ¡Alto! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Bien hecho! Vale, ya solo me queda de salvar a uno. Nos cogemos un cañón de agua, no hay problema Venga, estupendo, el cañón de agua dispara mucho más alto que tu extintor Vale La mitad ya está, pero si lo llevas en la sangre Hombre, ¿qué te pensabas? Pues no, la verdad es que no ha sido bastante fácil Rápido, ha surgido una emergencia ¿Qué pasa? Ah, es otra de tus actuaciones, ¿no? Sí La mascota del parque, el almirante Pon Pon Moggins III, está atrapado en lo alto del edificio No te preocupes Pues no lo pillo, ¿qué tengo que hacer con esto? Pero, ¿dónde la tengo que hacer? Vale, aquí ¿Qué rollo de formación? Que tengo que encontrar el barco de bomberos Y luego, cuando Ini tenga el barco, lo seguiré hasta Darkon Rex Eso, hasta Darkon Rex Fury ¿Por qué narices no sube? Vale Vale Ahora, pues no puedo, vámonos Vamos a descargar a rescatar al gato La mascota del parque de bomberos Vamos a rescatarla cuanto antes Vale, vamos para arriba Con Chase McCain Minero Vamos a... Ah, no Primero rompemos la puerta Eh, pues vosotros no podéis haber salvado a Pompón A Pompón o Pompín o Narices se llame Porque hace falta Chase McCain Minero Si no eres miqueno, mi minero no puedes sacar dinamita de la máquina expendedora de dinamita Y hacer petar la puerta El almirante Pompón sustituyó a nuestra anterior mascota El comandante Zarpas Y créeme El comandante Zarpas hacía honor a su nombre Nadie negociaba tan bien como él A ver Pistola gancho Vale Nada Vale, ya estamos Arriba Me pregunto que Cogemos esto Se lo tira No arranca A ver Que toca hacer con el cochecito Vale Ya creo que ya sé Pulsa B Para dar marcha atrás Vale Vamos que va a explotar Muy justo, eh Muy justito Que va a explotar ya Vale Cogemos los bloquecitos Y le damos el pescado al gato Toma gato Un pescado Le damos Michifu Vale Ya tengo a Michifu Le meto en el sombrero Va a hacer magia luego O sea claro Me viene un conejo Un gato Lo ha salvado Muy bien Aquí ya hemos terminado Te veo dentro En la fiesta del jefe Hay mucha comida Vale Pues ya soy Chisma King Bombero Guau Que pasada De decoración Ah Si hiciéramos lo mismo Para el cumpleaños De Bambi A lo mejor No sería tan cascarrabias Vamos a entrar aquí Primero Ahora entramos aquí No te preocupes Y eso que era un barrio horrible Pero no te preocupes Por el jefe de bomberos Ya darás con la tecla Hijo Todos tenemos Un punto débil Largo Estoy ocupado No estoy llorando La encontraré No te preocupes A romper la mesa De ping pong Que narices Tengo que hacer No lo sé A ver Bañatelas Para entrar Al despacho Del jefe Usa ahí Para lanzar Es un aguacistas Sí Y todo porque No le trajimos La tarta que le gusta Y porque soplamos Las velas antes que él Y abrimos Algunos de sus regalos Y lo felicitamos Por su 50 cumpleaños Cuando solo tiene 40 Y le dimos Una tarjeta Para el día de la madre En lugar de una de cumpleaños Y escribimos mal su nombre ¿Qué hay de malo en eso? Ah vale Ya sé Ya sé Lo que hace A las figuras Hay que darles en la cara Pero solo cuando Las tengas de frente Vale Ahí están Todas Eso Que se prepare Vamos Chismake Ladrón Vamos a entrar Al Al despacho Si puedo Pues no puedo entrar A ver Voy a romper la mesa Este Está muy entretenido Creo que he acabado Con el trabajo por hoy Debería traerme un libro No sé No sé qué toca hacer Me he quedado trabado No sé qué toca hacer No tenía ni idea De que ser bombero Supusiera tanto papelero Desde luego Hay cientos de formularios Distintos para los rescates De gatos Lo sé Por cierto ¿No tendrás un 37B? El de los gatos Atenidos de pelaje corto Que suben a los robles Lo siento Ya no quedan Vale Tengo que entrar En esta habitación Eso Con malas pulgas Que suben a las señales De tráfico ¿Lo quieres? Nah Vale Tengo que entrar A esta habitación Pero me hace falta Una llave que no tengo La llave que no puedeongar No no Tengo que expande No 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 ¿Alguna vez has fisgoneado en el despacho de Ferns? Una vez estuve a punto, me subí a la lámpara que está enfrente, pero no conseguí saltar hasta su despacho. ¿Y si usamos un ala delta? Nada me gustaría más. ¿Cómo se abre esta puerta? Vale, entrar ya sé, pero... Tengo que entrar en esta habitación. La llave tiene que estar por aquí en algún sitio, por narices. Pero es que ya lo he roto todo. ¡Buen manera! Ah, vale. Pues ha estado... Aquí ya ha entrado. Vale, vale. Es fácil, joder. Yo pensaba que tenía que entrar en esa habitación con la llave. Y no. ¿Y cómo la hice salto hasta allí? Oye. Vamos. Y no. ¿Vale? ¿Vale? Por aquí no es eso. Voy a coger otro porque... No. No, así no. Algo se me pasa por alto. Ah, mira, aquí es. Tan, tan, tan. Tan, 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 tan. Encontro la llave Vale Ah vale A ver si con el ladrón puedo llegar No Pues no sé No tengo ni idea No hay manera de descubrirlo ¿Quieres ser morado? Yo te pinto Ah vale ¿Verdad que no te acuerdas ya? ¿Para qué tienes a los demás personajes? ¿Para qué tienes a los demás personajes? Ah 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 que dolor Se ha electrocutado Ah vale pues ya está hecho Vale 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 Tengo que encontrar el barco y zampar. Nos vamos a buscar el barco. ¡Vamos, Chase! ¡Vale! ¡Astronauta! ¡Pero no me fastidies! Poner aquí un palo en medio. ¡Rojo, verde, amarillo y azul! ¡Rojo, verde, amarillo y azul! ¡Vale! Pues ya está. Ya teletransporto no sé el qué. A ver. ¡Dinamita! ¡Vamos con Chase Minero! ¡Pillamos una dinamita de la máquina expendedora de dinamita y la ponemos en donde, en donde, en donde! En el otro lado. ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Que explota! El ladrón. ¡Seis ladrón! Ahí estamos. ¿Vale? ¡Vale! ¡Ara granjero! ¡Ara granjero! ¡Ya ve! ¡Chase! ¡Chase! ¡Chase McCain! ¿Por qué te caes? ¡Eh, Chase! ¡Aquí! ¡Eh, Chase! ¡Aquí! ¡Eh, chase! ¡Eh, nadando! ¡Nadando él! ¡Yo no soy tan tonto y he usado la puerta de atrás! ¡No me digas! ¡Si yo he tenido que superar la formación básica para llegar aquí! ¡Pues nos viene al pelo! ¡Porque no podemos salir de este lado de la valla! ¡Sí! ¡No podemos abrir el portón para sacar el barco de aquí! ¡Ya me encargo yo! ¡No! ¡Eso! ¡No os preocupéis! ¡Me cae bien! ¡Se encarga Chase McCain! ¡Chase McCain ladrón! ¡Vale! Montamos, no sé el que montamos, pero algo montamos. ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ha salido una cocholeta! ¡Ya está! ¡Ah! Vale, cogemos la chapita y nos vamos. Vamos a abrir aquí. Vale, listo. Dejo que te encargases del cañón de agua. Vale, hay que llenar la bomba esta, el tanque este, y se abrirá. Sí. Sencillo. Pues ya está. Ya soy Chisma King Bombero. ¿Qué crees que hará esta palaquita de aquí? No sé, mueverá. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Misión especial 9, propiedad privada, nivel completado, bueno chavales si os ha gustado darle a like si queréis ver más suscribiros al canal, un saludo y hasta el próximo vídeo que lo disfrutéis vamos a ver a jaja adiós